La caída de los ratings de la serie Atescuslaria ha alcanzado un nivel crítico. Continúa la segunda temporada de la serie Atescular, Pájaros de Fuego, que se reúne con el público los viernes por la noche. La serie, que llama la atención por su historia, está protagonizada por nombres importantes como Laida Alissan, Burak Tozkoparan, Hans Oral, Borkem Sevindik. La serie Atescular, que logró un muy buen progreso en los ratings con su buena historia en su primera temporada, también logró crear su propia audiencia. Sin embargo, en la segunda temporada, los fanáticos de la serie no pudieron encontrar exactamente lo que buscaban y los ratings bajaron a medida que otras producciones ganaron protagonismo. Quedaban 14 episodios de la segunda temporada de la serie, pero no se pudo encontrar ninguna cura para la disminución de los ratings. Ha comenzado un periodo crítico para la serie, que ya se sitúa por debajo de las tasas medias. La serie Atescular está pasando por un periodo activo, con la salida de varios actores y la incorporación de algunos nombres al reparto. La fuerte continuación de producciones como KZLC Caserbetty, Cranberry Sierbit, Yalan, Golden Boy, y Arcas o Kaklar, Backstreet, también afecta negativamente a Atescular y los ratings están disminuyendo. Si las valoraciones siguen por debajo de la media, podemos decir que los primeros meses de 2024 pueden ser muy difíciles para la serie. Las críticas sobre la historia de la serie también generan duras discusiones en las redes sociales, y se dice que aunque la serie tiene una buena historia, no impresiona lo suficiente a la audiencia nacional. Los fans de la serie, que afirman que no quieren recibir noticias del final, sugieren que los guionistas escriban una historia más fuerte.